Nosotros también somos Marca Perú Somos Osorio Producciones Y presentamos con honor A la orquesta Internacional Amautas de Carguayón Arriba San Marcos No me llames, no me llames No me llames a mi celular Yo no salgo con cualquiera No me gustan las troposas Escucha, escucha Ese celular que tú tienes Y me timbra día y noche Tanto tonto que te llaman No saben que eres bendita Ya lo sabes, no me llames Te lo suplico Eres mentirosa No me llames, no me llames A mi celular no me llames No, no me llames, no me llames Ya no salgo con cualquiera No me llames, no me llames No me llames, no me llames No me llames, no me llames Que eres pendeja Ahora, ahora ¿Qué vas a hacer? Ya te han robado tu celular Si no te llaman ¿Qué vas a hacer? Por pendeja Vas a perder Ahora, ahora ¿Qué vas a hacer? Ya te han robado tu celular Si no te llaman ¿Qué vas a hacer? Te pongo en pendeja Vas a perder Mi gente guarida Mi gente ancashina Oye Víctor Osorio Malti Dale, dale Pasito para delante Pasito para atrás Zapateadito, zapateadito La gente guaituna Raguapampa, Carguayón Eso, 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 eso Muévete, 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 muévete Muévete ¿Dónde están las guaridas? Música Nos vamos a casa Recuay Eso, dale ¡Qué bonito! Música Y todo el callejón de Conchucos Baila Sosa Con tu orquesta La única orquesta internacional ¡Vamos, dí и и и! ¡Y doy! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, díy! ¡Ey, ey, ey! En tanto hay la sosa the chalita toda la noche Con tu ojo que son los amausas de Carguayo